El capitalismo, el imperialismo, ¿qué garantiza en este momento? No garantiza nada. Los que hablaban de libre mercado, ahora tienen que ser muros en sus fronteras. ¿Qué libre mercado? Los que hablaban de la globalización, ahora son proteccionistas. Y quiero decirles, el problema no es ganar, ya tenemos ganado. Tal vez coyunturalmente el problema sea, sea habilitarnos, compañeras y compañeros. Personalmente, muy convencido de nuestro proceso, gracias al trabajo conjunto. Algunos digan lo que digan, no me desmoralizan. Acusen lo que acusen o mientan lo que mientan. No me asustan. Hemos visto después del 21 de febrero, las mentiras no duran.